Bueno, seguimos en Zelda Tears of the Kingdom y vamos al Templo del Tiempo Que es lo que tenemos que hacer, ya hemos conseguido los 3 santuarios, tenemos 3 poderes Y nos mandamos aquí Cada vez que nos encontramos, porque en teoría la princesa está aquí dentro Pero veremos a ver en que estado nos la encontramos Porque por una parte, creo que nos la vamos a encontrar bien Porque en los trailers se ha visto que estaba bien, que no va a ser... No vamos a tener que rescatarla, por así decirlo, pero vete a saber Vete a saber, porque también, ¿os imagináis que en realidad la princesa en este juego se vuelve algo como... Se entrega al maligno, hagan... Porque en el primero... Ella tenía ciertos celos de Link, así que... La verdad es que no lo encontramos Vale Templo del Tiempo, no al que yo pensaba, no al la iglesia que yo pensaba que era Vale Vale Gracias. 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 Vale. Retroceso. Habilidad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición o al girar. Es posible interrumpir el proceso en cualquier momento. Vale. El poder es capaz de revertir el movimiento de un objeto, el retroceso. Cilda se ha esfumado sin dejar rastro. No alcanzo a comprenderlo, pero quizás lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudarte. No me cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia. Vale. Pues muy bien, pero... Vale. 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 Esto me va a servir a mí para subir ahí arriba, ¿no? Vale. Vale. Y ahora lo mismo con este engranaje. Vale. Aquí... Venga, vámonos. Vale, aquí están las tatuas de la diosa, ¿no? Rezar. Entonces... Le dije a la diosa y posea una sonrisa. Y nada más. Abrir... Pero necesito dos manos de estas raras, ¿no? Ah, no soy fuerte todavía. Esta puerta pone a prueba tu vitalidad. En estos momentos te encuentras muy débil, así que dudo que puedas abrirla. Pero en la isla te queda por visitar un santuario que alberga un orbe. Ah, vale, y con eso... Vale. Vale. Tenemos que conseguir cuatro para mejorar la vida. Vale. Tiene una función de transporte integrada. Muy bien. ¿Ves los símbolos azules que se muestran en el mapa? ¿Puedes transportarte? Sí, el teletransporte es siempre. ¿Y eso de ahí? Bueno, supongo que es el santuario que falta, ¿no? Eh, mapa. ¿Y tú también? ¿Por qué no nos vamos a pegar la pateada... La pateada padre. Pues vamos a hacerlo. Vamos para allá. Vale. Vale. Vale, por aquí se salía. Por aquí. Ah, vale. Pero claro, ahora esto... Espérate. Porque ahora yo, por aquí, puedo subir. Y esto de aquí puedo hacerlo retroceder. Espérate, sigue. Y esto de aquí puedo hacerlo retroceder. Vale, y ahora aquí me dejo caer. Y esto de aquí no lo habíamos visto. ¿Dónde coño lleva esto? Que supongo que es el camino que tenemos que hacer. Mira el santuario. Y aquí hay un golem. No, es un cofre, ¿no? ¿Esto es cofre golem? No es un golem. ¿Qué dice? La instalación en la que nos encontramos un generador de células energéticas. Si lo deseas, puedo introducir... Sí. 100 cristales. Vale. 100 cristales necesitamos para mejorar la batería. Bueno, pues vamos a hacer el templo. El santuario. Y este supongo que va a ser una combinación de poderes. No, o incluso el del retroceso va a ser. Porque cada uno ha tenido un santuario específico. Este tiene que ser el de... El que tengamos que utilizar retroceso. Vale. Sí. A ver, que lo parió. No me ha dado tiempo. Que me ahogo. Pues nada, no quedaba otra. No me ha salido bien la jugada. Vamos a esperar otra. Este de... ¿Este qué? Mapa. Ah, desde ahí tenemos acceso al mapa. Vale. Vale. Me la detengo y aquí tendré que coger a otra diferente. Mierda, se me ha escapado. Súbete. Se ha escapado, ¿eh? Pensaba que ha llegado con un salto, pero no. A ver si baja. Aquí, coño. Va. Vamos para arriba. Salto, salto y... Hacia arriba. Y aquí me bajo ya. Vale. Y ahora, a través del engranaje, podemos subir a... A coger el cofre. Vale. ¡Oh! Muy bien. Flecha de madera. Y detengo el poder. La verdad es que... Que no tarden tanto en... En cargar los poderes, está bien. ¿Cómo, cómo? Vale. Vale, se abre cuando se cruce. Vale. Pues listo, santuario hecho. Y ya tendríamos para mejorar la vida y abrir la puerta, ¿no? Vitimo. Olve luminoso. Vale. Venga. Vamos a teletransportarnos ahora al santuario. Bueno, al santuario, no. Al templo del tiempo. Y vamos a mejorar la vida. Pero no sé si vamos a tener que hacer otra vez todo esto de engranaje, engranaje. ¿Sabes? Para poder llegar otra vez allá arriba. Vale. Mapa. Ah, no puedo teletransportarme allí. Vale. Pues vamos desde este santuario. Vamos desde el santuario ese en un momento andando y ya está. No hay más. Hay que hacerlo así. Vale. Venga, aquí saltamos. Venga, vamos rápido al santuario. Bueno, al santuario, al templo mejor dicho. Joder, ¿están aquí todavía? Venga, vamos. La verdad es que con la tontería llevamos aquí... Llevamos aquí bastante tiempo en esta zona. Que casi que considero tutorial y llevamos cuánto podemos llevando ahora aquí. En el tutorial. Que la verdad es que se está haciendo bastante menos. Vamos a escalar por aquí. Y listo. Estoy echando tantísimo en falta la barra de stamina. Porque da dos pasos corriendo y se gasta. Venga, vamos. Ya hemos llegado otra vez. Pero va a tocar hacer lo del retroceso una y otra vez. Vamos. Que estaría bien que pusieran un teletransporte aquí. Para llegar directo. Vale, vamos por aquí. Subame, señor. Vámonos. Vale, llegamos. Llegamos y vamos a mejorar los corazones. Más corazones. De hecho, no nos deja mejorar otra cosa. Venga. Y ahora ya doy por hecho que podremos abrir la puerta. Hostia, sale corrupción, ¿eh? Cuando hemos mejorado el corazón ha salido corrupción ahí. Vale, ya tenemos cuatro corazones. Abrimos. Venga, va. Dos. Que nos va a dejar con un poco. Listo. Y ya de aquí supongo que iremos directo a Hyrule, ¿no? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Como esperaba, veo que al final has logrado abrir la puerta. Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna y aún no se ha recuperado del todo. Pero sin duda, todavía hay esperanza. Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios han purificado tu ser. No hemos pasado mucho tiempo juntos, pero aún así, ha sido un honor. Zelda no se equivocaba contigo. Te lo ruego. Vela por ella. Vela por ella. Bueno, pues confirmamos. Ha cumplido exactamente la misma función que el rey de Hyrule. Nos ha enseñado cómo funciona esto y se ha alargado. ¿Pero cómo llego allí? Porque claro, yo por un momento he pensado... Sí, eh... A lo mejor puedo hacer... Ah, claro, coño. Si soy tultísimo. Si tengo esto. ¿Pero qué? Ahí, vamos. Y emerger. Vale. Y ahora aquí la misma, ¿no? Y para arriba otra vez. Emergemos. Que creo que cuando emergemos nos dan como unos segundos de... Que, en el que está todo parado. Hasta que decidimos si emergemos o no. Y ahora, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Eh... Entonces, ¿qué es la verdad? ¿De acuerdo? ¿Alto es? No, 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 no. No, no, no. 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 Esas son las nuevas torres para desbloquear mapas. Ha llegado el momento, ¿no?, de dar unos detalles contra esta gente, ¿no? Vale, vale. Vale, sigue funcionando lo de las explosiones, sigue siendo espectacular. Ay, no, no, no. Ay, mierda, no. Ay, mierda, no, no. Ay, mierda, no, quería... Aquí hay otro cuerno ¿Y esto de aquí es comida? Ah, pero no puedo cogerle Bueno, de hecho está hecha mierda Escudo oxidado Un zorrito Aquí había una casa Bueno, una casa no, esto es un poblado Y está Está en la última ¿Sabéis qué me alegra? Que no haya guardianes El poder venir por aquí sin miedo A que te salten 50 guardianes Y te maten Me alegra, luego lo echaré de menos Ahí hay unos otros bocos Y ahí hay algo más también para construir Creo que también mi problema está en que ahora mismo estoy pensando Simplemente en cómo construir En cómo hacerme de un De algún vehículo El de abajo está todavía bien Me la sube Listo Flachas, cuerno Colmillo Arriba había un cofre Había visto el cervatío Y estaba pensando Me subo encima Pero estaría bien que hubiera algún caballo por aquí A ver Ópalo Vale Necesito comer algo Voy a comer de esto Debería cocinar, pero bueno Ha pillado la cosa como ha pillado Y esto también es para hacerte una casa Los tablones, ¿verdad? Esto simplemente es para hacerte una casa Que de hecho A ver Esto fuera ¿Dónde vamos? Esto fuera Esto fuera Esto Claro, pero igualmente Podemos hacer Una, dos Dos Unas paredes Los dos tablones grandes Como paredes Estos como Vigas, por así decirlo Pues tampoco Tampoco se puede hacer gran cosa Así que vamos a continuar Hacia donde De hecho eso de ahí Es una posta, ¿no? Mirad esa Esa muralla En esa muralla adentro Nos encontramos Aquel señor Que decía que era arqueólogo Que estaba Investigando No sé si os acordáis Una misión de Hostia Un mega Bokoblin Estaba investigando Una ¿Cómo decirlo? Era una La misión se llamaba Piedra Ah, que no Es una posta Esto Que es un poblado Es una fortaleza Boko Mira Se ha hecho Para atrás Que no me ve Gelatina Chuchu Yo pensaba Que esto era La posta Claro Pero es que La torre Para conseguir El mapa Está ahí dentro Es que me interesa De hecho Me mandaste aquí Tengo que liberar El pueblo este ¿Es una fortaleza Boko O que es? O es un pueblo Normal y corriente Es un pueblo Normal y corriente ¿No? Sí, sí Es un pueblo Fuerte vigía Vale, vale, vale Uy Esto que es una caca Aquí que habla Uy Uy Vale, pues tienen ahí Un zurullo que habla Estas pisadas Me suenan Buenas tardes Una tarde hermosa Sí Canactos Pero si eres tú ¿Se puede saber Dónde te habías metido? Rofter Creador De la tableta de Prunia Calla, no me lo digas Luego hablamos Ahora date prisa Y ve a ver a Prunia Lleva con un humor de perre Desde que la princesa Y tú desapareciste Debería estar La primera planta De este edificio Ve a hablar con ella Y así le quita Una preocupación de encima Vale Vale, primera planta Es aquí Entonces, claro Después de todo Ellos están Construyendo el Anda, mira Están construyendo De nuevo Están reconstruyendo todo Oh, cabello rubio Ojos azules Profesora Prunia Es el espadachín Ha regresado A ver qué nos dice Sigue siendo una niña Ay, no Ahora es una adolescente Ahí va, ahí va, ahí va Prunia Pero ¿Se puede saber Dónde has estado? No No serás un fantasma ¿Verdad? ¿Ah? ¿Y ese brazo? No sé lo que ha ocurrido Pero ya me estás poniendo al día La princesa Zelda y tú Estabais investigando el castillo de Hyrule Entonces, a gran profundidad Encontrasteis una momia La visteis despertar ante vosotros Luego Zelda se precipitó al vacío Y desapareció Debió de ser entonces Cuando el castillo comenzó a flotar Y todas esas ruinas cayeron del cielo ¿Y acabaste en una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia Debió de protegerte En aquel lugar Un extraño ser te hizo entrega de mi tableta Y descubriste que tu brazo Pertenecía a un tal Raurud La espada maestra ha desaparecido Aunque al menos Tenemos la certeza De que la voz de Zelda Te ha guiado hasta aquí Pero entonces ¿Eso implica que Me querías decir que ha aterrizado Aquí desde el cielo? Sí Eso va a pasar exactamente Si la memoria no me falla Raurud es como se llamaba El primer rey de Hyrule Aún así No le veo ni piel ni cabeza A lo que me has contado De lo que estoy segura Es que Esa momia que hayaste Y bajo tierra Guarda relación con la catástrofe Y me atrevería a decir Que también tiene alguna conexión Con el estado actual del castillo Y las ruinas que caen del cielo Lo que más me intriga Es lo que oíste decir a la princesa Te pidió que fuese a buscarla ¿No es así? En ese caso no cabe duda Zelda sigue con vida Quizá haya logrado Sobreviví Ahora se encuentra bajo el castillo de Hyrule Y esa voz sea la suya Sé que acabas de aterrizar aquí Link Pero quisiera pedirte un favor ¿Podrías reunirte con la patrulla Que os está buscando En la zona situada Bajo el castillo de Hyrule? Olza al capitán Que está al frente del grupo Préstale tu ayuda Para que podamos localizar La princesa Cabe la posibilidad De que la momia Que te hizo daño Aún esté por la zona Pero no es el momento De ceder al miedo Cuento contigo Link Vale Pero alguien me da una parabela Por favor Vale Anda mira Tenemos Tenemos aquí la guía de personajes Vale Es la investigadora Más destacada De la tecnología central De joven Sirvió bajo las órdenes De la familia real Y en tiempos más recientes Ha trabajado con la princesa Zelda Para averiguar más cosas Sobre la civilización Zona y el aura maligna Que apareció de repente En el castillo de Hyrule A pesar de que en realidad Tiene más de 100 años Acabó reconjuveneciendo Tras experimentar Con el antienvejecimiento Hasta hace poco Tenía el aspecto de una niña Vale Pero ahora la cosa está ¿Cómo se consiguen Los trozos de moto? ¿Siguen siendo aquí En esta zona? Porque la torre está Está desactivada Y no puedo hacer nada ¿Entonces cómo consigo El mapa? Uh, qué raro, ¿no? Esto hay que activarlo ¿Pero cómo? Ahí, ahí Hostia, qué raro Bueno, tampoco No han dicho nada Sobre esto Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente capítulo Vamos a ir a buscar La patrulla que nos han dicho Y a ver que Que más encontramos por ahí Así que nada Nos vemos Hasta luego NotARA